Cerrar las brechas entre hombres y mujeres marca la diferencia entre una compañía que sólo hace negocios, a una con propósitos. Por eso las empresas comprometidas con la sostenibilidad contribuyen a la igualdad, generando además de valor ambiental y social, un fuerte crecimiento económico. ONU Mujeres y el Pacto Global Red Colombia, siguiendo los principios internacionales para el empoderamiento económico de las mujeres, ofrecen a las empresas un portafolio de servicios que les permiten concretar sus objetivos de sostenibilidad. Fondo WEBS. El Fondo WEBS le ofrece a su empresa tres líneas de servicios. Fortalecimiento de su política corporativa de igualdad. Estrategia de igualdad para su cadena de valor. Proyectos de alto impacto y responsabilidad social, el cual aporta directamente a la reactivación y recuperación económica de las mujeres frente al impacto de la pandemia. Su empresa ya está lista para vincularse al fondo WEBS. Recuerde que en su empresa, la igualdad de género, además de ser un derecho, es claramente un buen negocio.